Me pasé la noche bebiendo tequila Todo porque vos ya no me querías Me puse bien loco porque no venías Pude controlar mi instinto suicida Nací para sufrir por tu amor maldito Comenzó en la gloria, hoy es un castigo Nací para seguir la estrella del camino Siempre me abandona y se pierde en el río Me pasé la noche esperando el día Esperando el día bebiendo tequila Y me puse bien loco Encendió un vinito Que se fue quemando solito, solito Nací para sufrir por tu amor maldito Comenzó en la gloria, hoy es un castigo Nací para subir la cuesta de la vida Y que nunca acabe la tequila ¿Dónde estás? Te llamo y no me respondes Oh mi amor ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? La gloria, hoy es un castigo Y que nunca acabe la tequila Sí, para subir la cuesta de la vida Y que nunca acabe la tequila ¡Gracias! ¡Gracias!